Muy muy buenas para todos estamos aquí una vez más en vida con plumas y muy bueno amigos el día de hoy les traigo un vídeo súper bueno súper interesante ya que hoy amigos estaremos trayendo por fin después de tanto tiempo que me lo pidieron, me lo pidieron, me lo pidieron, me lo pidieron y me lo pidieron y me lo pidieron y me lo siguieron preguntando Pues básicamente vamos a traer por fin a las codornices bebé, así es, a los hijos de estas bellezas que ustedes ven por aquí, ustedes saben que yo cogí unos huevitos de estas bellezas, esas tres bellezas que tengo por aquí, miren, si, cogimos varios huevitos y básicamente lo que hicimos fue incubarlos en incubadoras, si, no en gallina, no en más codornices, no, con incubadoras Y entonces, pues esas cornices bebés ya están bastante grandecitas se podrían decir, no las había traído, ¿por qué? porque primero no tenía donde ponerlas, no tengo donde ponerlas, pero bueno, creo que este sitio la verdad va a ser bastante bueno por el momento para ellas, este sitio, vamos a limpiarlo bien y las vamos a poner aquí en este sitio, si, bueno, no la traía porque este sitio lo tenía ocupado anteriormente con la hermosa Nagasaki que ya está viviendo por allá con Torito, si Por eso, este sitio ya está vacío, entonces vamos a limpiar todo esto y vamos a ver cómo va a quedar, por aquí tengo unos huevitos que bajé, de hecho, de las preciosas que están por acá, que de hecho, de pronto, quién sabe, las ponga incubar, no sé, todavía, vamos a ver Vamos a darle una limpieza rapidita por aquí y bueno, aunque no está tan sucio que digamos, está súper bien, pero bueno, vamos a limpiarlo, ustedes saben que siempre que tengo un nuevo animal, una nueva mascota, vamos limpiando todo el sitio, ¿no? por aquí está Rayito cansando, está todo el día cansando El día de hoy está precioso, ¿no? y bueno, aquí está este sitio bastante despejado, que muy pronto estará mucho más despejado cuando organicemos este sitio, ya saben que esto de aquí lo voy a quitar y seguramente lo corramos para acá o hacemos un nuevo sitio aquí y eso lo corremos para otro lado, pero ya estarán viendo que van a haber cambios bastante bonitos y significativos aquí en el gallinero, ¿no? bueno, entonces vamos a ver, por acá está la gallinera con los pollitos y pues vamos a empezar a limpiar todo esto Listo amigos, ya limpiamos todo el sitio y pues bueno, aquí se metieron estos dos a cansar un rato, mírenlo, ay, 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 está gigantesco Este gallo sí está grande, ¿eh? y pues bueno, aquí está la gallina Bueno, entonces aquí vamos a meter a las preciosas cornices, hay que ponerle lo que es su agua, su comedero y bueno, también vamos a hacer algo y voy a ponerle una tira en esta parte de aquí para evitar que vayan a volar Por si acaso es mejor prevenir que lamentar, así es, bueno, así como yo hice por aquí una tirita, por aquí una tirita, por acá y aquellas, mejor dicho, son bastante pequeñas y más las que voy a traer Amigos, han pasado cuatro días, así es, rápido, ¿eh? bueno, lo que pasa es que ese día que organicé todo este sitio, pues no pude traer a las cornices Pero hoy pude traerlas, eso sí, les cuento que traje poquitas, no traje muchas, ya les contaré por qué, qué pasó Pero bueno, aquí estaremos poniendo esas hermosas cornices, adivinen ahí en los comentarios, vean, poniendo cuántas cornices creen que traje Bueno, no sé, ustedes digan, si una, si dos, si tres, si cuatro, bueno, escriban ahí cuántas traje Listo, entonces, por aquí está el sitio, está, bueno, la verdad, bastante bien para ellas, está súper, súper Entonces, vamos a ponerle lo que es el agua, por aquí le traje agua, compré nuevos bebederos, así es, miren estos bebederos Que la verdad, si quieren, puedo hacer un videíto mostrándoselos, que la verdad están bastante bonitos y muy baratos, ¿eh? Los compré por internet y pues bueno, ya, vamos a voltear por aquí y miren cómo el bebedero se va llenando Está increíble, súper bien, vean, uy, 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 vamos a poner el bebedero por aquí, vamos a ponerlo por aquí Y voy a amarrarlo, vamos a ver, vamos a ver si logro ponerlo bien por aquí para que no se haga caer Y voy a amarrarlo con un, con un cablecito para que, un alambrecito, para que no se vaya a caer, ¿no? Sino que tengo una sola mano porque, bueno, con la otra estoy grabando, ¿sí o no? Entonces, vamos a ver ahí, antes que se me caiga y vamos a poner un alambrecito por aquí Para que, listo, ahí, perfecto Entonces ya ahora organizo el alambre bien, sino que ahora mismo tengo las manos ocupadas Bueno, entonces aquí vamos a poner las cornices Entonces, ahí está el agüita, le eché un poquitico de vitamina, ya que están un poco débiles Así que vamos a echarle un poquitico de vitamina y leche Y pues vamos a soltarlas Cuando las soltemos le echamos comida, vamos a echarle comida de una vez, ¿eh? Para evitar de que no estén por ahí Como está haciéndose de noche, miren, se me está oscureciendo ya Es por eso que tengo por aquí hasta una linterna porque se me está oscureciendo Voy a ponerle la comida en una cestita por aquí Y ya mañana organizaremos mejor el sitio de la comida Para que ya se esté mucho más cómoda, ¿no? Así que vamos a organizar rapidito Y ya mañana sigo grabando, voy a seguir grabando En este video van a ver absolutamente todo Solamente que se me va a venir la noche y además empezó a serenar Así que vamos a organizarla rapidito Vamos a ponerle la comida mientras en este sitio En un botecito que tengo por aquí Solamente mientras, solamente vamos a dejarla ahí Mientras amanece el día de mañana Pues estaremos ya organizándole un sitio mejor, ¿no? Vamos a echarle aquí un poquitico de comida No mucho, la verdad Y vamos ahora sí a poner las hermosas cornices en este sitio Las acabo de traer literalmente Y pues vamos a soltarlas Así es amigos, trajimos solamente estas dos codornices Esta que ustedes ven por aquí fue de la primera cámara que sacamos Recuerden que yo hice un video hace unos días De, bueno, quedamos acá unos codornices Bueno, días después envié otros huevitos Y de esos huevitos que envié días después Salieron estas bellezas del lado de acá, ¿no? Me traje dos De las primeras y de las segundas Una y una ¿Por qué? Básicamente porque, bueno Empezaron a debilitarse y a morirse en el sitio donde estaban Y pues esas son las únicas que más o menos sobrevivieron Allá hay otras, claramente Pero decidí solamente traerme estas dos Vamos a tratar de, bueno, que se nos den Esta de acá sí, la verdad, está súper bien Y la de acá aún está un poquito ahí Vamos a ver qué tal, si sobrevive o qué Pero vamos a seguir grabando el día de mañana Ya que, bueno, radio está cansando mucho por aquí Se me está haciendo de noche Y pues no puedo grabarlas bien porque está muy oscuro Así que ya mañana seguimos grabando Y pues, bueno, ya tienen todo Cerramos por aquí Y vamos a hacer que amanezca en 5, 4, 3, 2, 1 ¡Ya! Y bueno, amigos, estamos en el día siguiente Así es, amigos Bueno, aquí tenemos a la belleza Y pues pasamos a grabar ya con el celular Ya que la camarita, ustedes saben que la cámara en sí Graba bastante lejitos Y pues estas son aves que no les gusta estar cerca a uno Y es por eso que necesito un celular Así como este Para que grabe más Mucho más cerca a las hermosas, ¿no? Vamos a abrir por aquí Porque no quiero que se me vayan a ir Ahí está una de ellas Y pues acá está la otra Revisando Este lado, esta de acá Es sembrita Miren esta belleza que se ve por acá Es sembrita Y el de acá Parece machito Solamente que aún está muy pequeño Y además Le faltan algunas plumitas Y es por eso que no puedo verlo bien ¿No? Pero bueno, aquí una semanita más o menos Ya vamos a ver lo normal ¿No? Bueno, este de aquí Rayo Por favor Rayo Rayo Ya Esa es mucha huya Bueno Bueno, están bien avispaditas Esta de acá está súper bien Esta embrita Miren cómo se ve de hermosa Esta fue la primera O sea, cuando yo hice el video De la Bueno, de las cornizas que habían nacido Esta es una de las De las que estaba ahí Esta es una belleza de ellas Y después Yo les había contado Que había enviado otros huevitos Bueno Esta La de acá Es uno de los huevitos Que nacieron después ¿No? Entonces tengo una y una Me quedé con estas dos solamente Hay más Pero no quise traer Las demás ¿Sí? Solamente quiero estas dos Pues como les digo Pues no quiero demasiadas Cornices Y teniendo en cuenta Que estas bellezas Son básicamente Hermanas Bueno, hermanas No, hijas De estas de acá Vean De estas hermosuras Que están por acá ¿Ah? Son hijas De estas tres de aquí Pues ahí tenemos El machito Que está ahí en el centro Ese que está ahí en el centro Que mantiene cantando Todo el día Y las otras dos hembritas Que están por ahí Miren Hay una que es bien Arisca Veanla Para arriba y para abajo Mantiene corriendo Por todos los sitios Y la de allá Veanla Muy muy preciosa Están todas súper bien Ponen huevitos De hecho Vean por ahí Hay un huevito de ella Veanla Ahora lo recojo ¿Sí? Y pues estos son los huevitos Que sacamos Vamos a sacar más Sí, claro que sí Pero vamos a ver Cuando mi amigo Tiene disponible la incubadora Para llevar unos huevitos Y esta vez Pues sí Tratar de traerlos Más pequeñitos Las cornices Ya que esta vez Sí nos demoramos Bastante en traerla Sí, muchísimo en traerla Diría yo Entonces Pues yo tenía pensado Esperar que esta hermosa Nagasaki Se quedara cueca Pero por el hecho Que ustedes saben Que tiene un problema hormonal Y pues que no pone huevos Ni nada de esas cositas Pues bueno No creo posible Ese tema Hasta que no crezca La belleza Que va creciendo Por allá Vean Esa hermosura Esa hermosura Así Creería yo Que si iba a ser Una candidata Para sacar Hermosos Hermosos Cornices Además de Que pueda sacar Básicamente Pollitos de De ella misma También De las cornices Que estaría la verdad Súper bien Teniendo en cuenta Que estas bellezas Ponen huevitos Muy muy pequeñitos ¿No? Están súper bien Bueno Entonces Veanlas Están bien avispaditas Esta aquí tiene Poquita pluma Creería yo Que las otras Cornices Han estado picándola Y es por eso Que tiene pocos plumitas Y la de acá Si está súper bien Súper perfecta Y La cosa es que Mantiene corriendo Bastante Bastante animadita Y eso la verdad Está súper bien Bueno Ahorita que mismo No tengo la fecha No se queda Tiene la verdad Ninguna de las dos Aunque si vemos El video que subí Hace un rato Pues ahí ya vemos Ya tendríamos Un aproximado Así que ustedes pueden Por aquí en la descripción Les dejo el video De cuando yo Les mostré El nacimiento Estas bellezas Y pues eso Puedes darle Una idea De más o menos Cuánto tiempo Tienen esas bellezas ¿No? ¿Qué pasó Rayo? ¿Qué pasó? Este no me deja Hacer nada No me deja Grabar Mantiene ahí Siempre cansando Y estas de acá Veanlos ¿Qué belleza? ¿Qué hermosura? ¿Qué hermosura? Está muy preciosa La Los hermosos Gallinitas Por acá la patita Que se encruecó La hermosa Oreo Que trata de sacarle La cluequesa Si no Que ahorita La solté Para que tomara Agüita Y todo Para que se metiera Al estanque Pero se vino Para que ahora La mueve otra vez Donde las tengo Para que Se le quite Lo que es La cluequesa ¿Sí o no? Bueno No pasa nada Vamos a ver Si Rayo Ya me deja Tranquilo Que está El aire Atrás de mí Todo el tiempo Por acá están Los pollitos Que luego se los mostraré En otro videito Y pues para todas Las personas Que me mantenían Comentando Acá Ratico Que donde están Las cornices Bebé Donde están Las cornices Bebé Pues bueno Aquí están Esas bellezas Y pues quise Traerles el video Y quise Traerlas por ellos Si por ellos Porque en realidad No les iba a traer O sea No pensaba Traerlas Las cornices Quería dejárselas A mi amigo Que las tuviese Que las cuidara Que se quedara Con ellas Pero pues La verdad Todo el tiempo Me comentaban Donde están Las cornices Donde están Las cornices Bebé Donde están Bueno y de tanto Comentario Y comentario Pues bueno La verdad Me animaron A traerlas Porque no iba A traerlas Pero bueno No pasa nada Entonces esperemos Que crezcan Un poquitito Estas bellezas Y una vez Crezcan Ya las ponemos Con las hermosuras Que están arriba Para que bueno Ya pueda Bueno estar Unidas Y pues ya no Tendríamos entonces En ese caso Tres Sino cinco Cornices Bueno ya tenemos Las cinco Saben que estas dos A uno Están poniendo huevos Y esperemos Que este de acá Ah si este es machito El pequeñito es machito Amigos Este si es machito Ahora lo vi bien Si si es un machito Y este de acá Pues una hembrita Así que tendríamos Que buscar Otras hembritas Para que el machito Bueno como tengo Dos machos Para que no vayan A ver problemitas Y pues no empiezan A pelear Ni nada por el estilo Si tenemos Bastantes hembritas Por cada macho No va a haber problemas Y más si las tengo En este espacio Que la verdad Es bastante grande Para ellos Veanlos como están Están gigantes Estas cornes Están bien grandes Bien grandes Bien saludables Nunca se me han enfermado Están súper bien cuidadas La verdad Le mantengo la comida Al día Todo al día Y pues ellos son felices Aquí en su sitio Vean el machito La verdad está muy bonito Veanlo No he podido grabarlo Haciendo su sonido No he podido He tratado La otra vez me quedé aquí Un buen rato Grabándolo Tratando Bueno Para ver si de pronto Quien sabe hacía su sonido Pero no No pudo No lo hizo Y entonces Y lo más duro Saben que es Que después de grabarlo Que me fui Ahí mismo empezó A hacer su sonido ¿Saben lo que me va a tocar? Me va a tocar dejarle una camarita Grabando aquí Todo el día A ver hasta Hasta acá haga algún sonidito Porque pues no Va a hacer ningún sonido Conmigo aquí ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Ay, ay, ay Ay, 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 ay Bueno Ahí está como en posición De De hacer su sonidito Pero no Pero bueno No pasa nada Esta Por ejemplo La que está por aquí ¿Se acuerdan cuando la trajimos? Ha cambiado el color Se ha puesto Mucho más oscurita Ella no era así De oscura Vean como O sea Oscurita, oscurita, oscurita Y está súper bella Súper bonita Las plumitas completitas No tiene la cabeza pelada Nada por el estilo Pone sus huevitos normal Vean Uy Por fin lo grabé O sea Cuando uno no quiere las cosas Ahí es que pasa ¿No? Imagínense Por fin Después de tanto tiempo Logré grabar A esta belleza Cantando Estoy súper feliz La verdad Eso lo estaba esperando Hace mucho Porque siempre lo miraba Pero no podía grabarlo Ay, ay, ay Por fin Por fin Después de tanto tiempo Y esta de acá Mírala Esta es la que me decían Que estaba un poco Culeca Se podría decir Solamente que pues Le ponía caja Y le ponía cosas Pero al final No se enclecaron Esta la verdad Si la veo Con muchas posibilidades De que se pueda enclecar Porque pues El comportamiento Que tiene esta belleza Es diferente A la de las otras Cornices Pero si necesito Un empujoncito Para que logre enclecarse Y es Poder tener un sitio Con tierra Con hierbas Con montecito Con muchas cosas Para que Básicamente Le entre ese instinto Que pues Básicamente Lo tienen perdido La mayoría Ya que ellas Por lo general Siempre mantienen En lugares libres Entonces Como yo Estoy haciendo un nuevo sitio Aquí Si miran Hay un sobrante De techo Que tengo pensado Yo No se ustedes Que opinen Hacer la casa De las cornices En este sector Claramente Sacrificaríamos Un poquito El tema De las plantas En este sitio Cortaríamos un poquito De las plantas Eso si Pero pues Sembraríamos En otro sitio Ya sea por allá O más allá Pero pues Haríamos La casa De las cornices Aquí Ya que aquí Tengo tierra Y a ellas Les gusta mucho El tema De tierra O sea Mantenerse En estos sitios Así Sembrarle unas cositas Una que otra cosita Ay 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 Que hermosura Que luna Luna Que bebecita Está muy grande De cuatro meses La verdad Va para cinco meses Ya casi Por no decir los cinco La verdad Pero están súper bien Bueno ahí está el comedero Que ya lo están llenando Todo de Lo que viene siendo Hacer ring No solamente estos beberos Sino que compré Unos beberos automáticos Si compré varios Beberos automáticos Y pues ya Los estaré Instalando aquí En el gallinero Pero pronto Ya estarán viendo Todos esos videitos Aquí en el canal Bueno amigos Espero la verdad Les haya gustado muchísimo El video Si les gustó Me ayudan bastante Compartiendo Y dando like Comentando que tal Te pareció Muchas gracias A toda la persona Que comentan en cada video Muchas gracias A todos los que están Comentando y comentando Que trajeran esas bellezas Porque entonces No lo hubiese traído La verdad Les interesó a ustedes Y es por eso Que a mi también Me interesó muchísimo Bueno Me estoy quedando sin aire Solamente así son amigos Hasta la otra Chao Que rayo Que rayo Que rayo Que luna Que luna Que luna Canzones